Con el permiso de todos La historia de dos hermanos que han sido inseparables Entre ellos no ha habido envidia, yo los almiro bastante Estoy hablando de Rolet y de su hermano Román Son de Bravo Nuevo León y les gusta la amistad Ellos viven en el valle, en el pueblo de San Juan El Rolet y Román Garza, dos carrenales ejemplares Todo el tiempo bien unidos, siempre han salido adelante En el negocio que tienen, los dos trabajan iguales Han sufrido en esta vida para salir adelante Y siguiendo los consejos que siempre les dio su padre Por eso están donde están, y Diosito por delante Todito lo que ellos tienen, lo han ganado con esfuerzo Ellos trabajan derecho y no andan en malos pasos Tienen muchos amigos en China y generan el bravo A Rolet, Garza y Román, les deseo buena suerte Yo les concuse el corrido, de verdad se lo merecen Que Diosito los ayude en el negocio que tienen Que Diosito los ayude en el negocio que tienen